... Mira, 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 mira. Mira. Pero mira para allá. Sí, muévete ese vídeo, muévete, muévete. Te podemos ver. Oye. Mira. Mira. Oye. Oye. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Oye, al genio. Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira 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 Si, 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 si Mira Pero si ella no ladra así Eso es por la hierba o algo ¿Qué crees? Hola, ya se queda Sienta y tranquila Mira 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!